Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al canal de Leta Arrujas Carmesí Hoy estamos de vuelta con este grandioso título, con este grandioso juego Donde lo habíamos dejado la anterior vez Solo con diferencia de que ya sé lo que quieren ustedes He dejado una encuesta en estos días y he visto A ver, espérate Uff, no podía respirar, perdón Había dejado una encuesta en estos días Sobre qué querían ser ustedes Si se encontraron en una ciudad mística y todo eso Si quisieran ser un mago, un guerrero o un pistolero Entonces me eligieron mago Así que vamos a ser unos magos, ¿no? Y para eso, en nuestro próximo nivel que tengamos Aparte de subirnos un poco de vida, nos vamos a subir poder mágico Y lo que vamos a hacer primero que nada Es conseguir toda la madera posible Para poder hacer nuestro bastón de fuego Que es el que vimos en el anterior capítulo ¿Qué podríamos hacer? Sería el único El único este de magia que tengamos por el momento Para poder hacer Mira acá ya, por ejemplo Tenemos hornos Tenemos todo, menos una cama Mira acá hay un Un controlador ¿Qué es esto? He descubierto esto ¿Pero esto qué es? Un controlador ¿Y esto para qué sirve? Tengo que ponerlo por aquí en algún lado Está bueno, ¿eh? Tiene sus misterios ¿Esto para qué sirve? No puedo ponerlo en ningún lado, ¿no? ¿O sí? ¿Arriba? ¿Qué hay arriba? Ah, en el episodio anterior también nos habían dado un dragoncito Mira acá está la cama Muy bien, vamos a dejar acá guardado ya Vamos a dormir Este va a ser nuestro respawn En esta aldea que vimos aquí Mira qué hermoso que es Esa canción es nueva, por ejemplo Esa nunca la había escuchado Luego cuando estemos viendo el video Cuando estemos viendo el video de vuelta Lo voy a escuchar esa canción Esto es algo Está muy buena, ¿eh? Muy buena Tiene una buena ambientación, ¿verdad? Ok, vamos a dejar todo aquí Ya que esta va a ser nuestra casita Total, si morimos vamos a aparecer de nuevo aquí Así que no se lleguen a preocupar por nada Vamos a dejar esto también Esto también Esto no lo voy a llevar, por ejemplo Esto tampoco lo vamos a llevar Y listo, vámonos Vámonos a la misión Yo sinceramente le pondría a farmear a full Lo que sería la madera Pero en este capítulo no vamos a hacer eso Sino que vamos a explorar estas grandiosas tierras ¿Qué teníamos de misión, por ejemplo? Ah, darle comida a Draco, ¿no? Y mira, acá hay manzanas hasta en el suelo Esto es grandioso O sea, vamos a tener que buscar también un poco de De, ¿cómo se dice? Comida para nosotros Así que esto nos viene súper bien Vamos a sacar a nuestro queridísimo dragoncito Le vamos a dar de comer Y ahí está Perfecto Todo está perfecto Mira, acá tenemos nuestro propio árbol de manzanas Así que, muy bien Muy, muy bien Vamos a sacar esto Porque me pone un poco nervioso Y vamos a ver al hechicero Algunos dicen que el señor dragón Tiene una conexión telepática con sus dragones Que hay un pedazo de su alma en cada uno de ellos Parece que tú y tu dragón También hacéis un buen equipo Este plan puede funcionar después de todo Pero hay mucho más por hacer Muy bien No solo debes sobrevivir en este mundo También debes mandar en él Con los recursos que escojas Que recojas Puedes construir un cobertizo Un castillo O quizás una ciudad entera Necesitarás aprender a hacer herramientas especiales Para poder recoger recursos rápidamente Vamos a empezar Muy bien El pico funciona a lo mejor Bueno, vamos, ya lo tengo Ahora que tienes el pico Podemos comenzar con la siguiente Algo menos va a acabar Una hacha Que también ya la tengo Ahora que tienes el hacha Un martillo Que eso no lo tengo Eh, a ver Acá había una mesa, ¿no? Oh, estoy resplashando No, pero yo tengo una mesa aquí Así que vamos a ponerla acá Y vamos a hacer El martillo Ahí está Y ya que estamos Vamos a hacer la pala Uy Ahí está Y listo Listo Calypso Muy bien ¿Qué me dices ahora? Eh, bien Ahora la pala Bien Ahora sí Maravilloso Simplemente maravilloso Recogí estos regalitos Para ayudarte Ayudarle al instalarte Eh, ahora Eh, si no estás muy ocupado Tengo un problema Con el que realmente Podrías ayudarme Eh, esa mesa de tesanía Que has construido Tiene muchos usos Con ella puedes Fabricar armas poderosas Magníficos artilugios Incluso llegar a usar El poder arcano de la magia Pero lo primero Es lo primero Eh, las instrucciones Para fabricar los objetos Se pueden encontrar En el libro de recetas Adelante Abre tu inventario En el libro de las recetas En la esquina inferior Izquierda Aquí mismo Y acá tenemos todo Absolutamente todo Las armas Que yo les dije Que íbamos a hacer hoy Va, así es que podemos Hacerla hoy Eh, va a ser esta La magia de fuego Con ella Y nada más A ver Dice, bien No ha sido tan difícil ¿A qué no? Eh, ahora puedes Eh, ponerte A trabajar en serio Debo confesar Que te he estado probando Todo este tiempo Tenía que saber Si eras Si serías capaz De ayudarme Eh, será Verás Los dragones Verás Los dragones Vienen en esta tierra mítica Viven en esta tierra mítica Eh, alguna vez Has visto uno Son criaturas Magníficas Obvio que sí He visto uno Tú me lo has dado O sea Que preguntas más Tontas A mi mascota dragón Le picaron unas arañas Y te Y me temo lo peor Por favor Eh, mata Algunas de esas bestias Trechopatas Y tráeme Muestras de su veneno Ya tenemos muestras De su veneno En realidad Nos hace Nos pide tres Nosotros tenemos Tres de esas muestras Que curiosamente Que curiosamente Las tengo aquí En mi castillo Que yo mismo Me apoderé de él Sin consentimiento De nadie Obviamente Vamos a comer un poco Que me estoy muriendo de hambre A ver si me deja Ahí está Y aquí tenemos Tres Perfecto Ya con esto Eh Ya estamos listos ¿No? Mira Tenemos un punto de habilidad Vamos a subir Vida Vamos a subir un poco de vida Antes de subir Lo de la magia Lo siento mucho Pero así va a tener que ser Jeje Aquí está El buen hombre este Eh Por los huesos de Barlog Bar 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 Lo has conseguido Debo consultar mis libros de hechizos Para discernir El alcance de los daños Y se necesitará Tiempo para fabricar un antídoto Mientras estoy preparando el antídoto Tengo otra misión para ti Eh He recibido una petición de Ted Un vikingo que vive cerca de aquí Por favor Extrae un poco de hierro Y llévaselo No te preocupes Eh Voy a encontrar una cura Para el dragón Enfermo Pobrecito Vete Ayúdate Ay Bueno Eh Uy ¿Eso? Se distraía el reto Ok A ver A ver A ver Vamos a ir por aquí Es un buen lugar Para comenzar una gran aventura Este lugar está cerrado Por alguna razón Eh Ted ¿Qué onda? Uy Bueno Hola Eh ¿Qué? Ese viejo mago loco te ha enviado Eh Bueno entonces ¿Dónde está mi hierro? Uy cierto Eh Cinco de oro Muy bien Jóvenes magos Espérate Uy eso Aquí hay tantas cosas con las que me puedo distraer Sinceramente Uy esto A ver ¿Qué tenemos aquí? No hay nada Muy bien Ok Necesitamos Hierro Y para el hierro Necesitamos llegar a tierra firme Cosa que no estamos Y ya la encontré Ahí está la tierra firme A ver si llegamos Con el maná Si llegamos Ya estamos en tierra Perfecto Un poco de impulso Y listo Este Yo Creería que Deberíamos de meternos En esa cueva Y reventar a todo lo que haya ahí adentro Este Vamos para allá Fush Ahí está esa cueva Uy Se me acabó el maná Vamos a aventurarnos Ah por cierto No se vayan a asustar En las cuevas Hay arañas Y hay una araña Ultra legendaria Mutante gigante Que se llama Aragón Vamos ahí con el cuchillo En este caso Por el momento Le digo Que Próximamente Estaremos yendo Con 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 un bastón de fuego Obviamente A ver Mira Vamos a recoger esto Ya que estamos No quiero que nada me moleste Muy bien Aquí estamos A ver No me deja Si escuchan música épica Es porque Aragón Se ha despertado No veo nada No hay nada De minerales En esta cueva Qué extraño Pero lo que sí hay Hay un montón De bichos asquerosos Así que vamos a tener A nuestro pequeño dragoncito Uy Que el dragoncito Me ayude ¿Por qué estoy recolectando Las telarañas Si no las estoy tirando? Me preguntarán Porque Con esto Podemos hacer Grandes cosas Muy bien Ay dragón ¿Dónde estás? Te dije que me ayudes Aparte el dragón Tiene más daño Que yo Encima Y no me ayuda Un montón De estrellas de araña Uy Un diamante Por aquí Ok Ahí veo Un poco de luz Esa luz Me debería de llevar A algo bueno ¿No? Ay Ay Vamos para allá Ok 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 En serio No hay nada Por aquí No hay nada De hierro Hay oro Hay de todo Pero no Hierro No hay Justo hierro No hay Muy bien Vamos a agarrar esto Ya que estamos No, no, no No vamos a agarrar el oro Todavía Mira que hay un poco más De esto Eh Minero Muy bien Ay veo Ay veo este Carbón Que dentro de todo Me viene bien Acá hay hierro Acá hay hierro Por ejemplo Acá hay hierro Esto es hierro A ver Dragón sirve para algo Jejeje Un poco de hierro Me viene muy bien Menos mal que no encontramos Eh Al A la bestia Aragón La legendaria bestia Aragón Bien Bien Ya tenemos Ya tenemos Cuatro Con esto ya tenemos Cinco Y tenemos carbón También Vamos a llevar Lo que podamos Con esto ya es suficiente Vamos a volver En la A la superficie Luego vamos a volver Acá a las cuevas No se preocupen No es por miedo Sino que Necesito Subir unos cuantos niveles Y Bueno Más que nada Para subir un poco De vida Y todo eso Ya verán que es muy fácil Subir de nivel Eh Sobre todo Cuando hay un clima De nieve Un clima de nieve Me viene súper bien Súper Súper bien Cerrar un poco De piedra Que va a venir Bien Para el pico Y todo eso Vamos a sacar Esto de aquí Ok Y nada más Nada más Que me importe Mira acá Hay un poco más De hierro Vamos a sacar Todo el hierro posible Ya que tenemos esto Un solo punto De De habilidad Nos han dado Muy miserables Son Por el momento Esto por aquí Lo bueno es que Tú subes de nivel Picando Y todo eso No es como Así como Que te has que matar Un montón de Monstruos Para tener Un montón de nivel Y así Está bastante Bien pensado Muy bien pensado Ya con esto Nos vamos No se preocupen Yo le encontraba Relajante O sea Picar Y así Eso es el dragón O sea Tienen Mucha suerte De que ese sonido No sea Uno que Estén Estén Escuchando Cuando Cuando Se encuentren En Lugares así Tenebrosos O así Viste Esto Estas cuevas Por ejemplo Nunca se van a encontrar Con un dragón Pero si hay dragones Aquí O sea Muchos dragones Hay un dragón Que yo le tenía Mucho miedo Que era El dragón eléctrico El Ascor Es mi némesis Y lo voy a derrotar De nuevo Obviamente Ya lo había derrotado Una vez Y cuesta bastante Pero obviamente En este juego Todo te sorprende Todo te sorprende Hay un montón ¿Eh? La ambición La ambición La ambición Vamos Picar Y con esto Lo que vamos a hacer Es ampliarnos Nuestro inventario Todo nuestro inventario Ni nada más Ni nada menos Ahora la ambición Que yo Tengo Casi personal Es subirle De nivel A A Draco Y con Draco Aumentado de nivel Hasta el nivel 25 Ya creo que Podemos hacer Bastantes cosas ¿Con qué Lo voy a Subir de nivel? No lo sé Todavía Yo creo que Matando Arañas gigantes Me viene Súper bien Sería nuestro Primer jefe Que podamos derrotar Sinceramente Muy sinceramente Vamos a seguir El rastro de araña Que es por donde Vinimos ¿No? Por aquí Y luego por aquí Y ahí veo la salida Muy bien Vamos a descansar Un poco Para poder Restablecer el maná Muy bien Vámonos ¡Logramos! ¡No! No lo logramos Casi O sea Casi Vamos a tirar Todo esto Y esto No sirve Ay Tan cerca Tan cerca De salir Me muero de hambre Un poquito Un poquito Más de maná Vamos a agarrar Por ejemplo Recuperarnos la vida Si no se Si no se Si no sabían Ese truco De subirse la vida Con el punto de habilidad Este Para recuperar Este Vida Toda la vida Completa Ahí está Si no lo sabían Ese es Un truco Muy bien Ahí vi a Ted Vamos a ver La Ted Si vamos a llevar La Ted Hola Ted Uy Se me apagó La La antorcha Oye Ted Ya te traje El hierro Amigo Amigo ¿Trajiste este hierro Para mí? Eh Bueno Te estoy muy agradecido Forastero Debes ser El nuevo ayudante Del hechicero Me alegro Que estés De que estés aquí Hay un montón De cosas por hacer Oh si El hierro Es exactamente Lo que necesito Puedo mostrarte Como hacer Armas mortales Con esto Primer paso Necesitaremos Fundir el hierro Para ello Debes Construir un horno Ok Tengo hornos Allá en Mi house Pero Si tú quieres Lo fundimos aquí Mientras tanto Mientras tanto Les voy a mostrar A todos ustedes Cómo vamos a subir El hierro Un poco más rápido Aquí Vamos a fundir Este hierro A ver Dos Tres Cuatro Cinco Ay Cierto Ay bueno No importa Vamos a agarrar La pala Y vamos a empezar A trabajar Nada que ver Viste Así es como se consigue Experiencia En este mundo Agarras un montón De arena Así Con el comerciante Por ejemplo El alquimista Podríamos hacer Muchas maravillas Por ejemplo Yo les voy a enseñar Unos cuantos tips De cómo subir El nivel rápido Aquí Ya estamos Nivel 7 Se me acabó La pala Vamos a subir Un poco más De vida Seguramente Hay muchos Que se están Enojando Diciendo Eh Quisiste ser Mago Porque no No te subes Lo de magia O yo que sé Se sigue subiendo Lo de la vida La vida Es muy importante Amigos Muy importante Sin vida No hay Paraíso Ajá Vamos a continuar Muy bien Hasta que esté El hierro Y todo eso O sea Eh Nada Soy muy profesional Nunca estoy Nunca estoy quieto Ajá Mandemos más 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 Listo Nivel 8 Luego vamos a recolectar Un poco de nieve Tierra También ¿Por qué no? Aunque La arena Es lo que más Este Se puede recoger Más rápido No hay eso Podríamos hacer Cultivos También hablando De eso Para no estar Muriendo De hambre Y así ¿Dónde hay Manzanas? Por aquí Vamos a comer Una manzana Ya que estamos Aquí está Listo Muy bien Tiene buenas canciones ¿No? No Bueno Como les decía Mis estimados Vamos Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a agarrar Esta mesita De crafteo Y vamos a hacer En este caso Yo diría Un pico más Porque estoy viendo Que se me va a reventar Listo Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo anda Esto Mira Falta Falta poco Apenas Terminé De hacerse Fundir Esos cinco Vamos a agarrar El horno De nuevo Y vamos a ver Qué nos dice Ted Este hombre No me explicó De que no quería Que fundan Un hierro A ver Qué tenemos aquí Mira Romper sin bloques Completado Aquí no hay nada más Para mí A ver Combate A ver Flecha de fuego Flecha envenenada Casco de esqueleto Hacha de batalla Hacha de hierro Hacha de fuego Hacha de oscuridad Magia negra Mago oscuro Tengo que matar Para eso Megalodón Megalodón El dragón gigante Para ganar un tridente Tentáculo mágico Matar Veinticinco dragones Interesante Matar Aragón El Aragón Tengo que matar A un Aragón Recoger Armas de dragón No hay nada más No Recoger Huevo de dragón What Esto Recoger Controlador Ya tenemos Controlador Muy bien Esto ya está Para mí ya está Vamos a sacar esto Un pico Mira Hasta eso Ya se está Haciendo la herida Perfecto ¿Dónde estás Ted? Siempre tú Y tu barco ¿No? No puedes hacer Otra cosa Amigo Listo Trabajo Del metal Bien hecho Con este Nuevo horno Puedes Introducirte Al apasionante Mundo De la Metalurgia Coge Un poco De carbón Y una fuente De combustible U otra Fuente De combustible Buen trabajo Con la fundición Ahora puedes Utilizar Los lingotes De hierro Para fabricar Herramientas Tan fuertes Que pensarás Que tus viejas Herramientas Estaban hechas De puré De patatas Gracias por Insultar Mis antiguas Herramientas Ve a tu mesa De trabajo Y utiliza Los lingotes De hierro Vamos a hacernos Un pico De hierro Mira Con esto Y ya está Pico de hierro Trabajo del metal Tus habilidades Continúan Asombrando Mi amigo Que otras Herramientas Puedes hacer Con el hierro Bueno Dice Construir una ciudad ¿Sabes Lo que necesita Este desierto? Una ciudad Nada saca La energía De un lugar Como el desarrollo Urbano Me ayudas A construir Mi ciudad ¿Verdad? Si Bueno Ya que tengo Tiempo Ese es el espíritu Ahora lo primero Que vamos a necesitar Es materia prima Un montón De materias primas Así que sal Y consigue Algunas cosas Muy bien ¿Qué me vas a pedir? Mira arena Ya tenemos Que suerte Madera Necesitamos Piedra También Y tierra Pues muy bien Vamos a agarrar esto Y nos vamos Bien 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 Ahora sí ¿Dónde estás Alquimista? Vamos a ver Que nos vende Alquimista Primero que nada A ver Alquimista Eh Mira Esto me interesa El atrapalmas Vamos a comprar El atrapalmas Uno Y dos Y nada más Me interesa De aquí Sí Vamos a comprar Un salato Esto ¿Para qué sirve? Me dirán Para atrapar almas No ¿Qué lo dice ahí? Muy bien Vamos ahí A la nieve No sé Aquí Y De aquí Vamos a agarrar Vamos a poner Esto por aquí Y ahora Vamos a agarrar esto Vamos a ponerlo aquí Y vamos a seguir Este Cocinando El hierro Ahí está Ahora con esta Pala milagrosa Vamos a sacar Toda esta nieve De aquí Subimos de nivel Obvio La nieve La vamos a necesitar Después Ustedes me dirán ¿Por qué después? O sea ¿Qué vamos a hacer con nieve? ¿La nieve sirve para algo? Sí La nieve sirve Para un montón de cosas Bueno No un montón de cosas Pero para una cosa Muy importante Sí, sí Muy bien Vamos a continuar Vamos a agarrar esto Un poco de De palitos Y ahora Vamos a agarrar La tierra esta de aquí Vamos a sacar Un poco de tierra Ahí está Y ahora Con esta herramienta De aquí Que es el martillo Vamos a sacar Un poco de piedra Para hacernos Más pala Más que nada Una pala Y luego Vamos a continuar Con Con la misión De sacar Más piedra Y todo eso Esto es jugar Estratégicamente ¿No? Obviamente Aparte Me sirve un montón Ustedes díganme Si quieren que haga Cortes En un futuro O sea De hacer cosas Estas Que Capaz que Para algunos Es muy aburrido Lo puedo Lo puedo Lo puedo cortar Si lo puedo cortar Y así Por ejemplo Peleas Y todo eso O Exploración Capaz que Es lo que ustedes Quieren ver más Capaz que Lo puedo traer Más seguido Eso Pero bueno Este es el juego O sea Esto es lo que hay Amigos En todos lados Van a ver Alguien picando Si es un juego Así como esto Subimos de nivel Esa música Es increíble A ver Auron Auron Play A ver Dice Sé bueno Que estés bien Muy bien Esto ya no completamos Ni la primera misión Vamos 32 ¿Cómo va esto? Uy ¿Uno solo? Si puse 3 de 3 de carbón Y solo uno No más Me está estimando Re horrendo Vamos a agarrar Más de piedra Porque estoy viendo Que lo voy a necesitar Bastante En vez de hierro Vamos a tener que usar Piedra Que horror Otro nivel 11 Nivel 11 Ojito Ojito Ya tenemos 4 puntos De habilidad Con eso No vamos a subir Más vida No Mentira Con eso No vamos a subir Ahora sí Daño mágico 4 más De daño mágico Yo creo que Vendría Bastante bien ¿Ustedes qué dicen? Yo voy a dejar Esos puntos De habilidad Ahí Y Aunque yo creo Que voy a subir Ya vida Directamente Porque Si subo Daño mágico Uy Mira Encontramos Rubio Si subo Daño mágico Todavía no tengo Ni siquiera Ni el bastón Para Para poder Lastimar Y todo eso Entonces Daño mágico Lo veo Un poco Que No todavía Yo lo veo así No sé cómo Lo verán ustedes Acá está Más rubí Si tan solo Hubiera sido Hierro O carbón Carbón me sirve más Ah por cierto La atalaya Esa que vieron ahí Me sirve muchísimo Pero no se imaginan Cuánto me sirve eso Vamos a agarrar Un poco más De piedra Bueno Con esta piedra Vamos a hacernos Unas hachas Ah no Cierto Que gasté Todo ¿No? Cierto Que gasté Toda la madera Bueno Vamos a ir Por este árbol Aquí Que está Medio pelado Ah Qué suerte Dos 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 Vamos por la Por la Madera Muy bien Perfecto Y ahora Con esta madera Vamos a Hacer más Hachas Para más madera Vamos a necesitar Muchísima madera No se imaginan Cuánta madera Vamos a necesitar Una burrada Vamos a Ir por otra Bueno Yo creo que con esto Vamos a hacer Un hacha De hierro Directamente Y con esta hacha De hierro Vamos a hacer Grandes cosas Ahora yo les voy a mostrar Cómo se Cómo se tarda Un árbol Aquí en Blocks Por ejemplo Ese arbolote Que está allá Este Mira por ejemplo Este Este arbolote Que tiene un montón De madera Aquí Lo vamos a talar Así Vamos a hacer Una especie De escalera Yo siempre he hecho De estos sitios Como la costumbre mía Vamos a hacer Una especie De escalera Y Con esta escalera Vamos a llegar Hasta la cima Y desde la cima Y desde la cima Le vamos a cortar El pellejo Por todo su alrededor Subimos Y subimos Luego con esta madera Vamos a tener que hacer Cubos Y con esos cubos O sea Con las cubetas Vamos a agarrar Un poco De lava Y bueno Un poco Muchísima lava Y muchísimas cubetas Tendríamos que hacer Y con esas cubetas Y con esa lava Vamos a Vamos a hacer Nuestros bastones De fuego Que habrán visto Ahí en el crafteo Que son un montón De cubetas Por suerte Y Por gracias A todos los Creadores de Blockstory Las cubetas De madera Pueden agarrar Lo que es Tanto lava Como Ácido O sea Esas cubetas Son literal Son muy Poderosísimas Son El dios De blockstory Literal Las cubetas Son dios De blockstory De todo el universo Ya estamos En la cima Ahora agarramos Lo que queda Bueno un poquito No vamos a agarrar Toda la madera No estoy loco Pero bueno Vamos a agarrar La mayoría De la madera Que hay aquí Y ahora Con esta hacha De hierro Que corta Rapidísimo Vamos a ver Lo siguiente Y ahora vamos A bajar Mira Por pisos Ahí uno Nuevo nivel Ya tenemos Ocho puntos De habilidad Con solo Esta misión Ojito Con solo Esta misión Ya tenemos El nivel 13 Es que lo estamos Haciendo Bastante bien Mira ya está Ya terminó De fundir El hierro Vamos por acá Por acá estaba Acá está Abronplay Y ahí está Su otro hermano Gemelo A ver Vamos por aquí Mira tenemos Más de 100 Vamos a agarrar esto Y aquí Que tenemos Dos más de hierro Que no sé Para qué voy a usar Dos de hierro Pero para algo Me servirá Digo yo Bueno Ahora Lo importante O una cosa Más importante Es buscar Césped 3D Que lo podemos Hacer ahora A ver Espérate Es que Ese mensaje De recoge De recoge Madera Me aturdo Un poquito Tan solo Se pudiera sacar Eso A ver Vamos a buscar Aquí Ya que está Césped 3D Este césped Cortado Como lo sabes Yo que sé Este césped 3D El que tiene Puntitos blancos Es césped 3D Vamos a agarrar Todo lo que podamos Ahí está También Yo creo que con esto Ya es suficiente Ahora Ahora van a saber Por qué Por qué quise agarrar La tierra En realidad Del comienzo Y ahora Con este césped Este césped Este césped 3D Vamos a ir por acá Y vamos a hacer Lo siguiente Vamos a agarrar Esto Y con esto Vamos a poner Esto aquí Y acá Y acá Vamos a ver 18 21 Mira No me alcanzó Un poquito más 23 Ay me faltó Me faltó todavía A ver Con este nomás Listo 26 Y ahora con este Y esto Hacemos lo que es Trigo Trigo Sí Trigo Y ahora acá Viene lo maravilloso Me agarramos la tierra Esta que está acá Y con esta misma tierra Vamos a hacer cultivos Ay Yo los haría Aquí En cualquier lado Tranquilamente Pero ustedes ¿Dónde lo harían? Si ustedes quisieran Vamos a hacerlo aquí Vamos a poner todo esto Por aquí Ahí Tiene que estar Sí o sí Este Pegado O Al lado de agua Creo que no funciona Si está sobre agua Si no me equivoco No funciona si está sobre agua Ahora sí Vamos a agarrar esto Así Ya habrán visto Que ya está creciendo Qué impresionante Y con esto Hacemos pancito Y ya Se nos Se nos arregló Todo el problema De la De la comida Y ya no tenemos Que estar haciendo Así Un largo Y Desastroso Corte de manzanas Que es muy tardío Sinceramente Muchísimo Tarda A ver Vamos a sacar más Esto Y yo lo voy a dejar Hasta aquí Voy a recoger Todo lo demás Ya habrán visto Cómo hago Para subir de nivel Así que yo voy a subir Unos cuantos niveles A partir de aquí Y Luego Nos vamos a enfrentar Al Aragón En el siguiente capítulo Vamos a enfrentar A Aragón Lo vamos a destrozar A esa araña gigante Vamos a arruinar Sus planes De gobernar El mundo Y el multiverso Y Y luego Después de derrotar Al Al fastidioso Aragón Lo que vamos a hacer Es Bueno Yo voy a Tratar de subirle De nivel Al 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 draco A este bichito De aquí Lo voy a tratar De subir de nivel Y Cuando lo suba De nivel Hasta el nivel 25 O bueno Capaz que antes Antes nos veamos A ver Seguro Cuando nos veamos Antes de que suba A Al Dragoncito Vamos a Esto por aquí Vamos a A ir Directamente Con él A todos lados Por ejemplo Ay mira el pan Acá Acá ya me vende pan Un anillo de aire Y todo eso Un hierro También me vende Mira Pues muy bien Lo vamos a dejar Hasta aquí Espero que se haya gustado Espero que se haya divertido Vamos a subir Los niveles Este por ejemplo Vamos a subirlo A 300 de vida Y este De a partir de aquí Vamos a subir daño mágico Ahí está Vamos a ser magos Así que Espero que se haya gustado Espero que se haya divertido Nos veremos en la próxima Un gustazo Y chau chau Vamos a guardar Y ahí está